Con 24 votos a favor, la 63 legislatura aprobó los movimientos financieros de administración y gastos relativos a la cuenta pública del gobierno del estado de Zacatecas del ejercicio fiscal 2017. Las acciones a promover determinadas en revisión fueron un total de 209 que corresponden a 182.102.848.59 pesos. Por otra parte, con un total de 23 votos a favor, se aprobó el programa presentado también por las Comisiones Unidas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública que avala los movimientos financieros de administración y gastos relativos a la cuenta pública del gobierno del estado de Zacatecas 2017, específicamente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde implica un monto de 7.393.479 pesos. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, Zacatecas es la segunda entidad federativa con menos donadores de órganos registrados, por lo que ante la poca cultura que sobre este tema hay en la sociedad zacatecana, la diputada Roxana del Refugio Muñoz González presentó una iniciativa de punto de acuerdo por la que propone exhortar al gobernador del estado para que a través de la Secretaría de Salud instrumente campañas de difusión permanente en diversos medios de comunicación sobre la importancia que tiene la donación altruista de tejidos y órganos humanos. Derivado de que la Secretaría de la Función Pública ha implementado acciones preventivas durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el gobierno de Zacatecas ha tenido una disminución de 52% en los montos observados y 53% en el número de observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública Federal, en coordinación con la estatal. En 2018 se realizaron al gobierno del estado 13 auditorías que arrojaron 75 observaciones con un monto de $754.409.953.74 y en 2019 de 23 auditorías se tuvieron 40 observaciones a un monto de $392.556.134. El lunes, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, tomó protesta a Enrique Flores Mendoza como nuevo director del Instituto de Selección y Capacitación del Gobierno del Estado. Por la tarde, el nuevo titular se reunió con responsables de las diversas áreas de la dependencia para darles a conocer los lineamientos de su plan de trabajo. La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas entregó ocho revalidaciones y cinco autorizaciones de operación para empresas de seguridad privada en el estado. El subsecretario de Inteligencia, Política Criminal y Vinculación Ciudadana, Jorge Eduardo Cano Altamira, encabezó el acto de entrega en el que exhortó a los representantes de las 12 empresas de seguridad a dar cumplimiento con los lineamientos establecidos como contar con personal debidamente capacitado y confiable. Productores cuyos cultivos de vid fueron sinestrados en el ciclo agrícola 2018 recibieron cheques del Seguro Agrícola Catastrófico por un total de $17.8 millones de pesos. Este seguro tiene cobertura en 316.000 hectáreas, de las cuales 16.000 son de vid y durazno. Por cuarto año consecutivo en el sureste del estado hubo heladas y granizadas que afectaron más de 1.000 hectáreas de viñedos.